Decía que aquí está en Groenlandia, que vinieron a la primera edición hace dos años y tenían ganas de volver y entre medias ha grabado varios discos, ha conseguido un premio importante, algunos de los componentes se han ido, otros han venido pero aquí están para hacernos pasar un buen rato con las canciones que hablan de amistad, de tristeza, de solatilidad, de música, etc. Yo ya os dejo, se queda Nerea explicando lo que quiere explicar, disfrutamos de la música y que lo paséis bien. ¡Hasta luego! Bueno, Garabaya, buenas tardes, muchas gracias a los que estáis por ahí, gracias también a los que estáis por aquí. Nos llamamos Groenlandia, venimos de Valencia, llevamos cuatro años tocando juntos y pues nada, esperemos disfrutar mucho con vosotros y vosotros con nosotros. Y nada, estuvimos aquí hace dos años y estamos encantados de volver, así que esperemos que disfrutéis mucho de nuestras canciones. Nosotros, todas las canciones que componemos, que vamos a escuchar, son originales, excepto un par de versiones que hemos hecho de sorpresa. Así que esperemos que disfrutéis con nuestra música. Muchas gracias. 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? Y aunque hoy sea el primer día del año No pasa nada si no sale todo como querías No 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 Que viene como bueno, salga del año Menos en las puertas, sigo en todo el que no hay Y es que es mi idea, me encanta ser que nos cuente para el sol Que cuento sentiendo a los costos de Dios Para que hoy sea el primer día del año No pasa nada si no sale todo como querías Queda mucho tiempo para seguir intentándolo Para que todo salga mal, hay más días Puede ser que haya un besado en mi mente Pero la verdad, la verdad Con fin te veo toda y no entiendo nuestra historia Pero eso no me importa Supongo que el frío no viene igual Y son las manos ya Con sensaciones en tu piel Y de las que el mundo me crea Y es todo lo que siempre Con este señor a la sol Y de las que el mundo me crea Y de las que el mundo me crea Y de las que el mundo me crea No pasa nada si no sale todo como querías Queda mucho tiempo para seguir intentándolo Y aunque todo salga mal Y aunque todo salga mal Y de las que el mundo me crea Y de las que el mundo me crea ¡Vamos! ¡Bravo! Oye, ¿me vais a buscar los aplausos? ¿Eh? ¿Los aplausos? Más de los cuatro, simplemente, a lo mejor lo ha tirado y estaba empezada la canción. ¿Habéis oído los aplausos, no? Muchas gracias, Carvalha. Bueno, esta canción se habla del primer día del año y es una canción que habla de las expectativas, de que a veces las cosas no salen como habías previsto, pero no pasa nada porque siempre puedes volver a intentarlo y hay más días. Y esta canción que ven ahora se llama Desidia y, bueno, pues se habla un poco de nuestros sueños musicales que, bueno, estamos en ello intentando... Los días que no quieres volver a intentarlo, los días que no quieres volver a intentarlo es los días de Desidia. Exacto. ¿Vale? ¡Vale! 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 Me estoy cansando Estar siempre es un arco Desnumar como el arco Y mirar que la espalda Desarraver a su boca Y mirar que la espalda 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 Muchísimas gracias. Bueno, 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 Garabaya, Garabaya. Somos Groenlandia, como hemos dicho. Y bueno, pues todo esto nace de que un día nos juntó Nerea a los tres, prácticamente. Y nos dijo que tenía canciones que quería interpretar y hacer. Nos propuso de juntarnos y pues nos juntamos y empezamos a trabajar en ello. Y la primera canción que yo escuché del grupo y que dije estoy dentro, es esta misma que vamos a tocar ahora, que se llama Te Digo, es un vals, así que quien quiera puede bailar al ritmo del vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Y pues nada, que es muy bonita, que tenemos un videoclip muy chulo en YouTube, si queréis verlo, Te Digo se llama. Y pues a ello, vamos a ir a por ello. Let's go. En el último rincón y vestigio te sigo a esconder Y preguntas y preguntas, ¿cómo puede desaparecer? Aquel conmigo era eterno, 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 y ahora está lejos de él. De ti. Y aunque estemos eterna, pideremos mil verdades. No te quiero querer más Y aunque me gustes más de cerca No te busques más Te digo Que yo ya me quiero Te digo Que yo ya me quiero Te digo Que yo ya me quiero Que yo ya me quiero Te digo Que yo ya me quiero Que yo ya me quiero Te digo Que yo ya me quiero Alguien volará hoy 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Ahora es el momento en el que tengo que contar chistes Es el momento de pillar Vosotros Os sabéis El chiste del No te sabes ningún chiste No me sé ningún chiste Ahora mismo Me he quedado blanco Muchas gracias Gravaña por estar ahí Estaba cargando el móvil Toñi La siguiente canción Se llama Dejemos no estar Es la canción Que me enamoró a mí Al igual que Te digo Fue para Rofa Así que Esperemos que la disfrutéis Igual que Lo hace con nosotros A mí también me gusta mucho Cuántos tiempos de vivir Cuánto nos faltó hacer Y cuántas noches Siendo de menos Y por eso puedo estar Y aunque no la no estaré Siendo siempre atrás Y aunque no se puede estar Y aún no me gustó Perdida y pasé Te lo sé, sé, seguir acá contigo Es el hombre que me envió de aquí, de aquí, de aquí Y ya me va a ser, te voy a decir, si me sé Si nadie solo encontró y yo la entiendo acá Y ya nada sigue igual, de aquí, no solo está No queda más, no hay más, por lo que seguir En mí no hay más, no hay más, no puedo negar Estás sin él No hay más que hacer aquí Y así en la palma no puedo resistir Cuántos momentos nos faltan por mí Me cuesta despedida al fin de ti Pero no hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más No hay más, no hay más, no hay más No hay más que hacer aquí No hay más, no hay más, no hay más Vale, pues ahora vamos con la siguiente canción Que es una del alto también De, que al igual que la primera que hemos tocado Del primer día del año Saldrá en septiembre en el próximo disco Que sacaremos Y nada, pues Es una canción bastante, bastante Contundente Contundente Así que cogeros fuerte a las sillas No os vayáis a salir disparados Vale No hay más, no hay más No hay más, no hay más No hay más No puedo soportar Como después a veces Y esta vez te has pisado Te has vuelto a estropear Todo lo bueno que tienes Cállate ya Que no eres perfecto Que todos te hemos visto mejorar Vete a pasar No para estar siempre enfadado No hay más No hay más No hay más ¡Suscríbete al canal! 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 No pierdo nada en el doce, porque yo lloro Cuando soy la opción, no hay opción Supongo que he perdido antes de ganar Tengo ganado ya, pero todavía sé Y si vas a buscarme soñando No te extraño si no ves que no me lo reviene La propia humedidad, la humedad, la humedad Y te mejor, otros mirarán mucho más allá Y mucho más lejos de mí, sí Condena, pido a la persona Condena, pido a la persona Condena, pido a la persona Condena Tanto cuando está en mi misma Y en la punta demasiado alto No sé seguir andando Seguiré dar pasos De gigante Si soy más adicción Tampoco abrigación Es que he perdido antes de ganar No hay ganado ya, pero todavía no sé Y si vas a buscarme soñando No hay ganado ya, pero todavía no sé Y si no ves que no lo reviene El tiempo de vida Pude hacer mejor Otros mirarán mucho más allá Y mucho más lejos de mí, sí ¡Gracias! 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 En el tiempo de la casualidad, con el amor Y si no se buscara, me soñando En esta visibilidad, es que ahora En el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida Con los niños ya, en el tiempo de la vida Y en el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida En el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida Aunque el tiempo va a ser rápido, tú sigue tu camino Aunque el tiempo va a ser rápido, tú sigue tu cariño En el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida En el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida, en el tiempo de la vida Y no vivir, sino tener un grupo, a veces cuesta mucho esfuerzo y dinero Y esta es como la moraleja, en un pequeño formato De que no hay que dejar de intentarlo Así que todos los animamos a seguir intentándolo Y nosotros continuamos Así que tantito, se llama Todo fluirá Y va de, o sea, Nerea la compuso un día que estaba mirando un río Y dijo, todo está fluyendo Todo va, todo sigue, sube bien Es mentira, es mentira Y todo fluirá Y leí que es al Gentleman ¿Ya? Has mirado tantas veces la ventana Sin que esta le llegue a nada Tantas horas se ha cerrado Y no hay camino Si no quieres que lo haya Ya me he dado cuenta Mejor que nunca Y no hay más verdades allí fuera Que las tuyas que ignoras conocer Y no hay nada que devuelva todos tus colores Transparentes, color Y si después de todo De que no quieres probar Y tienes que en la vida Si te caiga el gallo Voy a estar Ahí Con ti, si estoy en la misma gente, te encantaré, te metálico y te metálico, pues no lo ves. Padre, hay tu oportunidad, me he tratado, no lo ves. Tantos años en un misterio de tristeza Siempre has sido la reina de toda esa heredad Ahora me lo que algo en ti está cambiando Y en tus ojos por tierra ya no se oculta Ahora me lo siento en tus manos Tienes el secreto de la risa y la alegría de tu ser Puedes bailar y no camines bajo Todo un mundo que se haga de tus pies Si me encuentro con el fin de probar Si me hagan la pena siempre que aleja Yo voy a desaclamarme por ti Si me encuentro con el fin de probar Tantos años en un misterio de la vida Pues no lo dudes Pardo ya todo tu vida Si me encuentro con el fin de probar Tantos años en un misterio de la vida Y no me encuentro con el fin de probar Tantos años en un misterio de la vida Y no me encuentro con el fin de probar Tantos años en un misterio de la vida Y no me encuentro con el fin de probar Tantos años en un misterio de la vida ¡Gracias! Así que, bueno, aunque la hemos tocado una vez más, pues todavía no está grabada, así que esperemos que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha costado tiempo, no voy a engañarte, yo he temido verlo, y he llegado tarde, pero mejor tarde, y sin entererlo, dejarlo marchar, ya no va a pesarme, no. ¡Gracias! 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 la conozcáis y que la levantéis con nosotros si os la sabéis. Se llama Para no verte más y esperemos que os guste. Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus cartas para no verte más. Bueno, estamos llegando ya al final. Quedan poquitas canciones. Esta canción que viene ahora tiene un título muy largo. Se llama Despedida Multitudinaria Unilateral. Y bueno, es una canción que también vamos a publicar en septiembre. Y pues se ha sido un poquito más bailona, así que si queréis bailar, que se anime. Nosotros bailaremos también un poquito dentro de nuestras posibilidades. Gracias. Despedida Multitudinaria Unilateral. Y pues se ha sido un poquito más Y ya no hay nada que hacer Sabiendo que aunque interpiense estar Ya no será igual que ayer Que si está de más, a, 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 a No hay nada que se pueda hacer Para evitar su pareja No hay nada que se pueda hacer ¿Qué lograría apostarle si no me olvidas? Si no hay nada que hagas No puede me contentarle Si no me gustan más Porque más nada hay más que hacer Porque vivir con los demás No hay nada que hacer Ningún día si es cada vez más Nadie desecha de menos Eso será para ellos Eso será para ellos Y si eres cada vez más Y nadie desecha de menos Eso será para ellos Eso será para ellos ¿Cómo que me puedes estar a vivir? Sí, a mí también me han olvidado 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 os hemos visto un poquito por ahí bailar lo que podemos ver desde aquí muchas gracias bueno esta canción que viene ahora se llama Entre Valencia y Barcelona y bueno todavía no nos despedimos con ella pero casi nada esperemos que la estéis disfrutando mucho y también podéis bailar esta con nosotros si queréis si no también let's go si no habla de la gente siempre esperando decir lo mismo que yo daba que había hecho mal será que todo acaba se queda mucho tiempo y de repente no sabes nada cómo estará me quedas con vagas de saber que que mi espuma es un gran guay y es que el sostenible es solo más que se ve en la mano que mañana pasea no sé qué sé lo mejor porque me quedo con lo bueno yo he hecho un deseo miro hacia atrás y sé que el sostenible es un gran guay y sé que lo he intentado que vuelvo a hablar con ellos para ver como ha estado la indiferencia un gran guay que me quedo con el rey que el sostenible es un gran guay yo no sé lo que dejaba que el sostenible me decrestó el sostenible me ha hecho entender Y si lo deseo de nuevo, voy a hablar ya. Voy a hablar ya. Así que hay que darlo todo. A vosotros nos decimos adiós, os decimos hasta luego. Esperamos volver, estamos encantadas de estar aquí. Muchísimas gracias Miguel por volver a contar con nosotros. También gracias en especial a la familia que ha venido también desde Valencia. A mis tíos, a mi prima Irene, a Ana también que ha venido. Y a vosotros Garabaya por estar aquí, por haber estado con nosotros. Aunque no os podemos ver mucho, os sentimos. No, 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 no. Y... ¿Cantamos las tres primeras que no han oído bien? Ah, ahora es cuando se está oyendo todo bien, porque antes no se entendía. Si no estáis cansados, yo oía las tres primeras otra vez. Las tres primeras y lo que nos unían. Ya de aquí, ya de aquí. Vale, vale. Pues seguimos cantando más. Ah, y por cierto, tu guitarra no está microfonada. Lo estás haciendo ahora mismo el primo. No, ya lo sé. Vale, 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 vale. Pero... ¿Se la ponga ya? Explicarlo si queréis, pero no se entera. Ahora es cuando se está oyendo tu voz bien cantado y todo el grupo. Desde la última vez que he entrado. Vale, pues... Nos dice Miguel que ahora se está escuchando mejor. Así que... Vamos a tocar algunas de las que ya hemos tocado al principio para que escuchen guay, guay el parámetro. Decidlo, las tres primeras que vais a tocar. Sí, son las tres primeras canciones con las que hemos empezado. Y nada, esperamos que os guste. Ahí vamos. Y luego la última. Y luego ya la última, que luego os contaremos. Y esta canción se llama El primer día del año. Está bien, está bien. Está cero. Eh... Vale, tranquilo. Y aunque hoy sea el primer día del año No pasa nada si no sale todo como querías. No. Vamos. Vamos. Porque yo sé que mal ha terminado de verte. Pero sí sé. Sí sé. Que es verdad de más. No siempre sale bien. Y algo bueno. Salga de más. No se hace mucho tiempo. Pero sin las puertas sigo en todo el lugar. Todo el lleno con la vis. Dos mil ideas. ¿Cuándo has sido el día de YouTube? ¿Cuándo es este día de活? Meoff. Y tú te encuentras los sueños. Queda mucho el tiempo para seguir intentándolo Y aunque todo salga mal, hay más días Puedo ser que haya retrasado un evidente Pero la verdad, la verdad Por fin te dejo tomar y no entiendo nuestra historia Pero solo importa, supongo que el frío no llega Igual de todos los mandos son Más estrellas en tu piel, quieras que el mundo pueda creer Y todos los que son, son las que se me abrazó Y todos los que son, son las que se me abrazó Que aunque hoy sea el primer día del año No pasa nada si no sale todo como querías Queda mucho el tiempo para seguir intentándolo Y aunque todo salga mal, hay más días No pasa nada si no sale todo como querías No pasa nada si no sale todo como querías No pasa nada si no sale todo como querías No pasa nada si no sale todo como querías No pasa nada si no sale todo como querías Y ahora seguimos con Desidia. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Bueno y esta canción ¿Se llama Dani? ¡Dani! ¡Uh! Sí, sí Se llama Te Digo Voy a tocar aquí esta Venga va En el último rincón y vestigio Decido a esconder Y preguntas ¿Cómo puede desaparecer? Algo que contigo Era eterno Indefenido Y ahora Está lejos De mí De ti De ti Y aunque me buscas Y aunque me buscas más Y aunque me buscas más En el último rincón y vestigio 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 Puedo poner al día Pero no sé si después de tantos años sin saber de mí ¿Te gustaría? ¿Cuánto le voy a contar algo que hicieron que sepas? Me gustaba ser tu amigas Tantas cosas nos unían Fueron tantos, tantos días Los que yo vivimos siendo amigas No sé qué es lo que pasó ¿Por qué nos separamos? Siempre fuiste pa' tendrá una sencera Y quizá no se te lo habló No sé si después de tantos años sin saber de mí No sé si después de tantos años sin saber de mí No sé si después de tantos años sin saber de mí No sé si después de tantos años sin saber de mí No sé si después de tantos años sin saber de mí No sé si después de tantos años sin saber de mí No sé si después de tantos años sin saber de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!